Estuvimos en el Comando Aéreo de Combate Nº 1 en Puerto Salgar, Cundinamarca, con el Escuadrón Cafir 111. Conformado por tripulaciones altamente capacitadas y entrenadas, quienes aponen operaciones militares de alta precisión en todo el país. Velocidad, alcance, precisión y contundencia son características que definen al Escuadrón Cafir. El Escuadrón Cafir es participante obligatorio en cualquier operación que se realice en la Fuerza Aérea Colombiana, en cualquier operación de impacto nacional, por la capacidad de armamento que tenemos, por la flexibilidad que tenemos, por la velocidad que tenemos. Entonces nosotros podemos desarrollar operaciones muy rápidamente y muy consistentemente. El Escuadrón Cafir 111 está conformado por un grupo de pilotos, que por sus cualidades y destrezas han demostrado tener las capacidades de comandar una aeronave supersónica. Los pilotos que llegan a volar en el Escuadrón Cafir son los pilotos más selectos de los esquivarrones de combate de las otras unidades aéreas. De los pilotos de A-37, de A-29, de B-10 y de T-27 se hace un proceso de selección riguroso. ¿Qué se ve ahí? Pues su récord de vuelo, su experiencia, su desempeño en las operaciones, su desempeño también en cuanto a disciplina, criterio, estudio. Hasta operamos 24 horas. A esa operación de 24 horas les sumamos la operación de entrenamiento porque el entrenamiento no debe parar. Tenemos nuestros aviones disponibles para la parte operacional, lo que el país necesita y tenemos que estar listos para cualquier tipo de combate. Actualmente, la Fuerza Aérea Colombiana cuenta con aviones Cafir modernizados con tecnologías de última generación. Los Cafir se emplean todo el tiempo, son 24 horas, tiene la posibilidad de, como dice nuestro tema, más alto, más lejos, más contundente. Es una nave que se ha utilizado con mucho éxito en las diferentes operaciones aéreas en contra de la amenaza en la arquitectura risca. Es un arma letal con lo que cuenta la Fuerza Aérea Colombiana para no utilizar las amenazas. Hace más de dos años, las tripulaciones de este escuadrón iniciaron una labor titánica, cumplir con las exigencias para participar en Red Flag, ejercicio de combate aéreo en los Estados Unidos. Y pese al desastre que sustituyó la base aérea Capitán Irmán Olano, en abril del 2011, lucharon con todas sus fuerzas para conseguirlo. Fue en la adversidad, en medio de cosas difíciles tuvimos esta tremenda inundación, tuvimos un daño en la pista que nos la restringía a 2.000 metros y la guerra continuaba, así que seguíamos en operaciones. Pero de aquí, pues también el colombiano muestra su casta guerrera en los momentos de mayor adversidad, de mayor desafío. Y a colombiano le gustan los retos. Nos pusimos a la tarea de, en un tiempo récord, realmente en menos de un año, se prepararon las calculaciones en el inglés, en el conocimiento de todo lo que debían saber para ir y sobre salir. Fueron unos obstáculos que se presentaron bien, bien, bien complicados, no solamente para nosotros como pilotos, o como oficiales dentro de la base, sino pues para nuestras familias. Porque lo primero que se hace es, hay inundación, necesitamos evacuar los aviones, por favor los pilotos, en la acción vamos a sacar los aviones y eso es lo que hicimos. Explicarle eso a la familia es bien complicado, porque pues dejar a mi esposa con los 3 niños, para que levante todo, para que se tenga que bajar después también, dejar pues todas las cosas aquí, y simplemente esperar que sea lo que Dios quiere, pues es complicado. Uno tal vez hasta que no lo vive, no lo siente. Es bastante difícil, en la parte de tener que concentrarse en las misiones, en el entrenamiento especial que estamos llevando a cabo, y tener al lado la esposa diciendo, mira, se nos dañó esto, mira, se nos dañó esto, o se nos acabó la casa. Entonces se sumaba al entrenamiento la preocupación de qué voy a hacer por recuperar mi hogar. Muy duro, muy de todo, pero tenemos que seguir cumpliendo, tenemos que seguir volando, tenemos que seguir entrenando, y pues nuestras familias al mismo tiempo tratando de reacunodarse. Entonces pues, fue una experiencia bien complicada, bien difícil, pero que al mismo tiempo, pues nos llenó como de más fuerza para levantarnos. Las cosas más sufridas son las que más valen. Lo que para muchos es un sueño, se convirtió en una realidad. Nuestros pilotos de combate estuvieron en Red Flag, operando con dos de las mejores fuerzas aéreas del mundo, Estados Unidos y Emiratos Ángeles. Allí se estimularon combates en medio de una guerra, con misiones aire-aire, aire-tierra y reabastecimiento en doble nocturno, entre otros. Realmente para mí fue una sorpresa vernos en el nivel en que estábamos. Tuvimos una participación, digamos, activa en el planeamiento de las operaciones. Estar al lado de pilotos de F-15, de B-52, de A-6, de F-16 Bloque 60, pues tal vez genera un poquito de timidez al hablar. Pero nos dimos cuenta que nosotros al final de la elección no tuvimos una sola violación y que todos los procedimientos se realizaron. Obviamente por un estudio arduo que hicimos, pero por el criterio de los pilotos, pues uno se da cuenta que la experiencia que nosotros tenemos a través de todos estos años es invaluable e incalculable y que estamos al nivel de cualquier piloto de combate del mundo. La excelente participación del escuadrón CAPIR-111 en Red Flag escribió páginas de gloria en la historia de la fuerza aérea colombiana y del país, donde se obtuvo entre muchos logros la interoperabilidad internacional, lo que permite realizar operaciones conjuntas con otros países. La operabilidad nos garantiza estar a la altura de las mejores fuerzas aéreas del mundo, de las fuerzas aéreas de la OTAN. Colombia ya es prácticamente un aliado extratrán para la fuerza aérea de los Estados Unidos. Tenemos los mismos estándares de operación con cualquier escuadrón americano, con cualquier escuadrón inglés o francés. Y tenemos también la capacidad de los aviones tanqueros, quiere decir, estar combustible en cualquier operación de una coalición con cualquier fuerza aérea del mundo. Esos son de los logros más importantes de este Red Flag. Significó, primero, mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces, que somos capaces de planear, de trazarnos metas, de exponer los objetivos y de cumplirlos. Y segundo, de demostrarle al mundo que esta es una fuerza aérea capaz, que esta es una fuerza aérea profesional, que esta es una fuerza aérea que puede trabajar de manera combinada, coordinada y conjunta con cualquier organización del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! El Cafir, en sus versiones C-10 y C-12, es un avión de combate supersónico fabricado en Israel, que por su versatilidad y maniobrabilidad, permite realizar diversas operaciones aéreas. Tenemos la posibilidad de ir a cualquier lugar en las coordenadas. Es una precisión igual, similar a la del A-29 Super Tucano. La tarjeta de armamento recibe cualquier tipo de armamento de última tecnología. Misiles infrarrojos, misiles radaricos, semiactivos, activos. Estamos a la par de cualquier fuerza aérea del mundo en última tecnología. Nos garantiza hacer la entrega de armamento en condiciones meteorológicas difíciles. Entrar el armamento de manera precisa, sin tener contacto el blanco de manera visual. Podemos neutralizar los objetivos asignados de una manera segura. Actualmente, en el comando aéreo de combate número 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca, se está llevando a cabo el proceso de modernización de los aviones Cafir C-7 a la versión C-10 y C-12. El proceso ha sido interesante. Tanto se lleva aquí en Palanquero como en Israel. Directamente la empresa AI está realizando la modernización de 13 aviones en Israel. Y aquí en Palanquero estamos realizando la modernización de 10 aviones. Aviones como este que estamos recibiendo precisamente el día de hoy. Es un avión que lo está entregando la AI después de 11 meses y medio de trabajos en la conversión de C-7 a C-12. Hoy empezamos los vuelos de aceptación. En este momento los pilotos de prueba de la Fuerza de la Colombiana tenemos la certificación de hacer los vuelos de aceptación de estas aeronaves. La adecuación de los hangares y la línea de ensamblaje con que se cuenta en el C-1 es igual a la que se encuentra en la casa fabricante de los aviones Cafir. Lo que tenemos aquí es la misma línea de ensamblaje que está en Israel. Asesorados por técnicos e inspectores de la empresa AI, la mano de obra es personal de palanquero con personal retirado que ha trabajado durante muchos años con estos aviones. La línea de ensamblaje inicialmente empieza al fondo del hangar con una limpieza total de todo lo que tiene que ver en la aeronave. Todas las líneas de hidráulico, línea de combustible, todos los arneses eléctricos salen completamente. Y la línea de producción viene a unos refuerzos estructurales, viene a una adecuación específica en la nariz para poder tener la recepción de la nueva nariz del C-10 con el radar. Y obviamente la cabina interiormente cambia completamente por las nuevas pantallas líquidas de LCD, un nuevo HUD, un nuevo acelerador, un nuevo stick y prácticamente el nuevo sistema completamente de navegación entregada. Otro aspecto importante es la capacitación que se está recibiendo durante este proceso de modernización. Recibimos capacitación todos los pilotos en Israel de la parte de aviónica que es lo nuevo que tiene el avión. Y pues hemos tenido también el acompañamiento de algunos de sus pilotos que nos han dado la parte en vuelo de entrenamiento. Y prácticamente que nos han formado algunos instructores para que podamos diseminar la misma información entre los demás pilotos nuevos. Este nivel es nivel de fábrica. Es mucho más de un nivel D que se trabaja en aviones. Aquí prácticamente nosotros estamos desarmando el avión hasta la última parte. Y este, uno puede trabajar a los aviones 20 y 30 años y no va a tener la oportunidad de encontrarse en ese tipo de trabajo. Por eso la Fuerza Aérea nos asignó aquí un grupo de técnicos jóvenes y están trabajando con nosotros hombro a hombro. Dentro y por debajo del avión. Con la modernización de estas aeronaves se está dando un paso importante en la implementación de tecnología aeronáutica de punta para la defensa del país. El dominio del espacio y la superioridad aérea con esta aeronave lo estamos logrando al máximo. En este momento la capacidad que tiene esta aeronave para poder mantener la soberanía. Para que los colombianos estén tranquilos y estén bien en sus trabajos. Los comerciantes, las personas del común que puedan transitar por nuestro país pueden estar tranquilos. Porque estamos recibiendo un avión con última tecnología. Para nosotros como colombianos que también los volamos, pues significa que estamos a la par de la tecnología mundial. Y prácticamente que podemos estar seguros que la soberanía nacional la estamos sobreguardando de la mejor manera ahora con los nuevos equipos que tenemos. Los comerciantes, los comerciantes, los comerciantes y los comerciantes. Los comerciantes, los comerciantes y los comerciantes. Los comerciantes, los comerciantes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto también ha sido una parte de combat rol en las Coreas Air Force. Y esto simplifica la versatilidad de la T-50 plataforma. La Corea Air Force usa el T-50 como un aerodemonstration aircraft en un programa de programación de la Black Eagles. La Black Eagles se han producido aquí a la Airtua de la Airtua y claramente son los star de la show. Hay mucha demanda para nuevos entrenamientos en el mundo ahora que los entrenamientos están elevados con la patria de 15 en la línea. El T-50 ya ha tenido un buen suceso en el mercado con el programa de Indonesia y un nuevo programa que se anunció vendiendo el T-50 de la aeropucia a Irak. Creo que estamos muy emocionados y a trabajar con el aeropucia de la aeropucia de la T-50. Creo que es el mejor aeropucia de la 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 aeropucia del mundo. La aeropucia de 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ...in what is called Dissimilar Air Combat Training. At Air Force bases, such as Nellis, Nevada, and Alkenbury in England, as well as at the Naval Air Stations, Oceana in Virginia, and the Top Gun School at Miramar in California, F-5s prepare every day to take off and act the role of the enemy. Cloned to the limits, the agile F-5s provide a frighteningly realistic threat. The Navy and Marines also use the Israeli Kefir and the F-16N in similar aggressor roles. Cloned by the best fighter instructors, well-versed in Soviet tactics, the aggressors teach America's young combat pilots how to fight and how to win. Each aggressor mission is preceded by a detailed briefing. These instructors will teach their opponents that they have to use their brains, their eyes, and pretty well all their fingers and toes. To beat them, you simply have to be good. And repeated workouts, like these flown against Air Force Eagles, hone the pilot's abilities razor sharp. ...eagle on, tell me one, visual, right? ...eagle on, tell me one, I just passed, no good idea. One second, tail, eagle straight up. ...eagle straight up and right for gun, man, you're sick, you know. ...eagle on, check six, the other bandit, come in for the south. ...one, back down and left, bandit, you're sick. ...eagle two, engage in the air five, coming off eagle one. ...next side at five, right, answer. ...eagle one, bandit, 010, 10 miles southbound. ...eagle one, looking, no joint. ...eagle two, the tally, right, one low. ...eagle two. ...eagle one, standing back in. ...eagle one, heading, that's 50 BMP, 11, 50 possibly. ...eagle visual, high. ...eagle one, good advantage, and 11, 15,000. ...one, roger, pressure is, mine's trying to take it down. ...we've got everybody's move. ...there's two spikes going up and I'm going for gun. ...eh! ...eh! ...snap shot, F-5, right turn. ...two, come off, yeah. ...my man's coming up after you. ...eagle one. ...eagle one. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al amigo! ¡Retornando a base! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!